¡Hey! ¿Qué rollo mis razas? Sean bienvenidos a un video más de su compa, el gran chal. ¡Comenzamos! El día de hoy es un día especial para toda la bandita que tiene a su mamá. Es lo más adorable que tiene uno en la vida. Yo aquí tengo a la mía que la amo y tengo varias sorpresas a ella. Reino que esté viendo va el más mejorcito va. Ahí va a decidir la jefa banda cuál va a querer. Cuiden mucho a sus mamás, quiéranlas. Si tú estás peleado carnal, habla con ellas. ¿Sabes qué? Vamos a arreglar todo porque no está chido eso que estés peleado con la jefita va. Mi raza, pues el día de hoy es un día especial. Es un día que muchas personas queremos. Muchas personas se nos hace como pues algo bonito, vea. Déjale bajo el clima porque se va a escuchar todo. Para toda la bandita que tiene pues a su mamá. Que la neta pues es lo más adorable que tiene uno en la vida. La mamá tiene a su esposa también. Saludo a toda la banda que tiene a su esposa, a su mamá. Que las, ¿cómo se llama? Consienten en este día. Y pues bueno, raza, este día pues ya se los dije. Va a consentir a mi madre que pues yo a mi mamá la quiero mucho, la amo, la adoro. Este, la neta es algo para mí pues es lo todo. La neta que siempre me ha apoyado en todo, siempre está al pie del cañón. Le voy a decir unas palabras, ¿verdad? Para toda la banda. O sea, este, pues si tú carnal, pues si a lo mejor ya perdiste a tu mamá o tal, la tienes. Este, o a tu esposa, consiéntala. Toda la banda que tengas algo así como pues abuelas o todo ese rollo. Consiéntala mucho, quierenla, quierenla mucho. O sea, es algo para nosotros divino, la neta chido. Que yo como tengo a mi mamá todavía, gracias a Dios, que este, pasar un día con ella, día de las madres. Pues es algo para mí que significa mucho, dejo muchas cosas por hacer, para estar con ella ese día. Porque pues, la neta, toda la bandita que nos ve, que nos sigue. Este, ya saben que ya han visto a mi mamá y todo ese rollo y tal, la voy a presentar. Cuiden mucho a sus mamás, quiéranlas. Si tú estás peleado, carnal, habla con ella. Ya sabes que, mamá, vamos a arreglar todo. Porque no está chido eso que estés peleado con la jefita, va. Porque pues, es algo que, bueno, de parte de mí, ¿verdad? Pues a lo mejor hay varias circunstancias por las que no se habla. Pero en forma de mí, la neta, eso no está chido, no está bien. Hablen con ellas, arreglen el problema, este, si están peleados o algo. Porque, pues, imagínate, carnal, ahora sí vas a estar, cuando se vaya, vas a estar ahí llorándole. Y así, ya cuando se fue, carnal, y cuando estaba en vida, pues, nomás vivías peleando con ella. Pues, no, así no es, va. Acuérdate las palabras que te dice el Jan. Arreglen, ande bien con sus mamás. Este, yo aquí tengo a la mía, que la amo. Y ahorita, les tengo varias sorpresas a ella. Que, pues, en el camino vamos a ir haciendo. Y, pues, bueno, ustedes van a ser parte de esto. Van a andar con nosotros. Déjala, presento. Ella es la mamá del gran Jan. Hola, ¿cómo andas, ma? Bien, hijo. Estoy contenta. Este, es día de tu festejo. Te vamos a festejar para que, vamos a hacer varias vueltas, varias, hay varias sorpresitas que te tengo. La neta, feliz día, ma. Muchas gracias, mi vida. Acaba de puño así. Bueno, feliz día, jefa. Gracias. Espero y sean muchos más. Este, al lado tuyo, ya sabes que te amo, te quiero mucho. Y, pues, bueno, vámonos de una vez a las sorpresas, ¿cómo ves? Muchas felicidades para todas las mamás. Eh, ahí los dijo la mamá del gran Jan. Y, pues, bueno, banda, síganlo en los buenos, que vamos a las sorpresitas y vámonos. Pues, mi raza, ya llegamos aquí a los celulares. Llegamos a ASEA. Llegamos aquí, jefa. Este, ya andas viendo varios, ¿va? A ver, ¿cuál? Mira, estamos con mi compadre. ¿Cómo te llamas, compadre? Jesús. Mi compadre, Jesús. Andamos buscando un celular, compadre. Este, pues, hay más o menos, ¿tú de cuáles tienes que me puedas recomendar? Pues, aquí tenemos de todo y son de los mejores, la verdad. Empezamos desde el más económico, este es el A38, de entre $3,500. ¿$3,500? $3,500. Todavía tenemos este también, para todos los gustos. Este es de $5,000 pesos. Ajá. También tenemos, no sé, el Loco Reno 10, que viene siendo este acá de este lado. Ajá. Ahora aquí lo tenemos en un precio de $8,500. ¿$8,500? O la joya de la corona, aquí está, el Loco Reno 11, es el mejor. Este, es el mejor. Este, es el mejor, ese que trae, carnalo, ¿qué onda? 256 GB de almacenamiento interno, con hasta 16 GB de memoria RAM. Trae una cámara excelente, miren. También puedes grabar con ambas cámaras a la misma vez. Ah, sí, viejo. Ajá. También. Algo bien, ese. Te da bien la jefecita. Algo bien, va. Algo bien. Este, y ahorita tienes el 11 Pro Reno, que estoy viendo, va, el más mejorcito, va. La jefa, pues, ahí va a decidir la jefa, banda, cuál va a querer. Y, pues, bueno, este, ahorita que ya vayamos, que se decida ella, porque, pues, le da acá vergüenza. Ahorita les decimos cuál se va a comprar, eh. Vámonos. Ah, va, de rato voy a venir yo por un regalo mío. Voy a llevar una telesota de estas. Ya me toca, ya voy a cumplir años, mamá. Ya me va a tocar comprar. Pues, mi raza, ya tenemos el primer regalito para mi mamá. Y es nada menos que el Loponce. Mi raza, ese loco, Loponce Reno, dicen, pero ¿por qué le regalaste otro celular si ya tenía uno? Bueno, ustedes ya lo vieron ahí en los videos pasados. Pero, es que a la jefecita, pues, sufrió un pequeño accidente en su celular. Pues, se le cayó y se le estrelló y lo pisaron y todo pasó. Y, pues, haz de cuenta que, pues, ya no, pues, ya no jalaba para nada. O sea, para agarrar otro celular, o sea, para arreglarlo, pues, va a salir lo mismo que uno nuevo. Este, y mejor le dije yo, vamos, yo te voy a regalar un celular del Día de las Madres. Pero bueno, raza, pues, ahí está mi mamá con su nuevo celular que traía, eh, regresó. Primero, ya me había dado el que yo traía, el antes, antes, y luego me dice, no, dámelo otra vez. Porque, pues, ya no jalaba el que traía. Le dije, mamá, espérame unos meses, vea, le dije, espérame, y luego ya te vuelvo por comprar otro. Y así se aguantó mi jefita este tiempo. Y, pues, bueno, ahorita ya es la recompensa del Oppo Reno 11 Rana. ¿Qué sientes? Ay, estoy muy contenta, muchas gracias, hijo. Este, bendito Dios, que ya el otro, pues, ya se pagó, gracias a Dios. Y, este, ya, pues, ya tuviste para regalarme esto. Ajá. Muchas gracias. De nada, pues, bueno, ya, hijo, mi mamá, este, el otro, lo tuvimos que pagar así para poder comprar otro. Y, pues, bueno, raza, este, pues, vamos a la segunda. Ahora sí viene como que la parte feliz mía, ¿verdad? Vamos a otro lado que te voy a llevar para que, para que veas. Ahorita que lleguemos ahí, la banda vas a ver qué onda. Vámonos. Pues, mi raza, ya llegamos a la segunda localidad, a la segunda sorpresa que mi mamá ya vio. Y es que, pues, la traje a comer al Costa Zulama. Unas comaroncitos, ¿cómo te caerían? Muy bien. ¿Eh? Muy bien. ¿Sí, va? Pues, bueno, ahorita vamos a pedir, banda, aquí adentro y ahorita les decimos que vamos a pedir y a comer. Vámonos. Pues, aquí están las cartas. Este, ¿tú qué vas a pedir, madre? ¿Ya sabes qué pedir? Sí, sí, es un filete mixto. ¿Un filete mixto? Bueno. Deja que venga el mesero, nos atienda y hasta continuamos. ¡Wow! 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 Unas papitas. Sí. Un saludo. ¿Qué es la mamá? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Y a ti? ¿Una botana? ¿Ya? ¿Una botana? ¿Algo bien? ¿Aprovecho, banda? Si estás comiendo. Vamos a comer, mamá. Un saludo a todo el mundo. Aprovecho, chicos. Y pues bueno Raza, ya salimos de comer Andamos bien llenos mamá Sí, gracias a Dios Ya salimos de comer, hemos andado Para ir para acá En las vueltas Felicitando, o sea, pasándola bien Con la jefa, ¿qué? Nos acaban las sorpresas mamá Todavía falta otra sorpresita que tengo por ahí Dos ¿Cómo te la has pasado? Te lo agradezco de todo corazón No, de nada mamá, para eso estamos Para estar con tiempo contigo Y pues felicita, o sea Que la pases bien más que nada Ahora descansó, mi jefita trabaja Ahora descansó Porque le dije, vamos a pasarla bien este día Y pues bueno Raza Aquí seguimos todavía Ahorita vamos a dar otras vueltecitas Pero ya no se acaba esto Para que no se despeguen Y pues bueno mi Raza Ando bien lleno mamá, la neta Y pues eso no quiere ni hablar, ¿verdad? Pero bueno Raza, ahorita volvemos Ya que Que vayamos a la otra sorpresa Ahorita nos vemos Vámonos Pues bueno mi Raza Ya llegamos aquí a la casa un ratito mamá A descansar después de un largo día Vamos a descansar un rato Y al rato Pues vienen las otras La otra sorpresa también Sí, también Y pues gracias Este, de nada Y pues bueno mi Raza Pues vamos para la otra sorpresa de una vez Vámonos Mi Raza Pues ya es la tercera La neta pues ya se la dije La neta le dije que íbamos a ir a cenar Porque ya iba a preparar para cenar Le dije A ver, a ver, a ver No hagas nada Calmada Vamos a ir a cenar Te voy a llevar a cenar Para que acabe bien su día Este video Este Se va a subir mañana jueves Pero el día de las mares Ese es el viernes Pero como mi mamá trabaja Pues le dieron el miércoles Y le dije pues vamos a hacerlo Para toda la racita Vamos a hacerlo antes Para que vea Cómo nos la pasamos Un día de mayo Y pues la neta La voy a llevar a cenar Y pues bueno Mi mamá ya se cambió No es otro día Ya se cambió de ropa Porque yo O sea yo no Nomás mi mamá Porque pues tenía calor El día de hoy vamos a ir a cenar Vamos a ir a unos taquitos ¿Cómo ves? Sí, unos taquitos Este O sea Un burguecito Unos tacos Este Para cenar Y nos iba a acompañar Mi otro hijo Pero no pudo Porque está Este Anda en un mandado él Este Pero bueno Mi raza Vamos a acompañarnos Todos a cenar Y pues como que ya nos acompañan Todos amamos Viendo este video Todos nos acompañan Viendo Quiero felicitar A todas las mamás A mis hermanas A mis coñadas A mis tías A todas A todas las mamás De todo el mundo Sí, cierto Los quiero felicitar A todas las mamás De los que nos ven Que se la pasen muy bonito Que se la pasen chido Yo me la estoy pasando Esa es Pues vamos a darle escenario Ahorita ya que acabemos Les seguimos contando Y saludos a toda la banda A todas sus jefitas De todos los que nos ven Les mando un fuerte abrazo Y pues ahí estamos banda Ahorita nos vemos ahí en la cena A ver qué vamos a cenar Yo creo con los taquitos Pues ya estamos aquí jefita En los taquitos va Sí ¿Qué te pediste tú? No, no es taquito de carne asada No te pones a la charra Mirenlo Nomás Para acabar el día justo va Yo me compré Unas campechanitas Aquí bien rico Cebollita Todo el rollo Pues bueno Vamos a darle banda Y ahorita ya continuamos Vámonos Pues mi racita Hemos llegado a la casa Ahí vieron lo que nos Botaníamos Nos cenamos Gracias a Dios Este pues ya llegamos A casita madre Ya felices y contentos Este de hacerle A mi mamá el día Pues algo fregón Algo bien Algo bello ¿Verdad? Con sus regalitos Que le di Bueno le di un regalito Porque el otro no lo encontré La neta Pero se lo debo Mi jefita Este Pero Estuvo chido La neta Pues nos divertimos Fuimos al centro Fíjate Creo que yo ni hago Al centro Fuimos ahí Anduvimos Y todo ese rollo No les grabé tanto Porque pues Grabo camino ¿Verdad? Pero bueno mi raza La neta Pues hasta aquí Yo creo que va A unas palabras Pues muchas gracias hijo Por este Este gran detalle Que tuviste conmigo Y este Pues bien agradecida Por este Por este día Que me lo hiciste muy feliz Dile algo A toda la bandita De las mamás Que las felicito mucho Y que se la pasen bien bonito Con sus hijos Y que los amen mucho Y que ellas las amen mucho Ok Pues bueno mi raza Yo también Que cuiden a sus jefas Que las traten bien Que anden con ellas chido Que pues si estás peleado Ya te lo dije al inicio Haz algo padrino ahí Arregla las cosas Porque pues no está chido Es tener mejor a la madre Contenta Y queriéndola mucho Y pues bueno raza Aquí vamos a dejar este video Que ya se nos hizo noche también Se nos hizo noche madre Este Pero bien divertidos Si vea A toda la bandita Muchas gracias por llegar hasta el final Siga las redes sociales Del gran Jan Por favor Tírenme paro Suscríbanse machina A este canal Se los pido de corazón Píquenle al suscribirse Que dije Al suscribirse Y todo ese rollo Este A mi nuevo canal Que vayan a tirarme paro Vayan a ver los videos Del realito para el mundo Con el gran Jan Los podcasts Que estoy haciendo Vayan a suscribirse O véanlo Si quieren Y todo ese rollo Aquí les voy a dejar Aquí les voy a dejar el link En los comentarios Este A Fran En Punto Escobedo A mi compare Toti Tengo Hambre A Cantón Creativo Y pues bueno raza Hasta aquí Vamos a dejar este video Y pues bueno Si les gustó Comente Sabes que Que chido Que te faltó esto El otro Y pues bueno Mi raza Hasta aquí vamos a dejar este video Otra vez Ya lo dije como tres veces Pero bueno Y que no se les olvide más Que todos podemos Como el gran Ya nos vemos Hasta un próximo video Vámonos